Música Hace pocos días que estrenamos el 2020 y como es común en muchos lugares se hacen fiestas para despedir el año que pasó y recibir el nuevo. Las redes sociales se llenan de mensajes positivos hacia los seres queridos y la lista de propósitos crece porque la mayoría de las personas tiene esperanza en mejorar en diferentes áreas de su vida. ¿Pero qué es tener esperanza? ¿En qué se fundamenta la esperanza de las diferentes personas? ¿Y qué hay con los que la perdieron o simplemente no tienen esperanza? Hoy queremos saber cómo mantenernos con esperanza durante el 2020 y para eso hemos invitado al profesor Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos. Quédate con nosotros. Música Bueno amigos ya estamos aquí con nuestro invitado de honor, profe Castillo, qué placer que esté con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación, Laura. No, de nada. Vamos a hacer un poquito de contexto antes de entrar al clímax, a llegar al clímax mejor dicho del tema de este momento. Vamos a hablar un poquito del panorama. Contextualícenos un poco, profe, porque muchas personas quizás nos quedamos en nuestra zona de confort, decimos tengo el dinero para la comida, tengo mi trabajo y ya. Bueno, para tener una idea de cómo se mira el panorama mundial, tenemos que recordar que las Naciones Unidas lanzaron un programa que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impactan las agendas de las políticas públicas de todos los gobiernos en todos los países y recuerdo que los primeros dos objetivos tienen que ver con acabar con la pobreza y dice el otro objetivo es hambre cero. Nosotros enfrentamos un mundo con muchos problemas de desigualdad, pero más allá de eso hay problemas de violencia en las ciudades, en los países. Entonces el tema que es recurrente es la inseguridad. Una inseguridad que se siente en el primer círculo, el círculo del hogar. ¿Cuántos problemas, tú sabes cuántas noticias escuchamos de violencia que ocurre en el círculo íntimo entre los esposos o hacia los hijos? Y se cometen allí muchísimas injusticias, ¿no? Que luego se van extendiendo así como en círculos concéntricos al vecindario, a la escuela. En la escuela ocurren también muchas circunstancias que hablan de la desigualdad y también muchas injusticias. Entonces se van a la comunidad, a la región, a los países. Y sabemos que en países como México se tiene que establecer una guardia nacional y utilizar al ejército porque es una ola de violencia contra la que parece que no se puede. Entonces yo creo que los esfuerzos que hacemos nosotros como individuos, los esfuerzos que hacen los gobiernos, las autoridades, las organizaciones no gubernamentales son con el propósito de hacerle frente a la ola, como dije, de pobreza, de hambre, de violencia, de inseguridad. Entonces el panorama en que miramos hacia el futuro no es nada lagüeño. Al contrario, muchas personas se sienten muy pesimistas y tenemos bastantes noticias con respecto a información con respecto a los problemas de la misma tierra. Eso. De la misma tierra que nosotros mismos hemos creado un ambiente que no es sustentable. De las cosas, la gente muy pesimista mira hacia el futuro como que estamos llegando, estamos en un callejón sin salida y estamos llegando al fin, ¿no? Hay mucho activismo en relación al cambio climático. La gente piensa que la naturaleza está reclamando todos los excesos que los seres humanos, que las naciones, no solamente los seres humanos. Hay activismo que tiene que ver con nosotros, con lo que hacemos en el hogar, con lo que hacemos como personas, con lo que hacemos con la basura y el reciclamiento. Pero también tenemos que reconocer que en este problema de la naturaleza, las naciones muy desarrolladas han hecho pruebas nucleares y han saqueado a muchos países, lo han desforestado. Así es. Y muchas veces uno se siente culpable como persona y pues en la casa quiere hacer la clasificación de basura. Pero hay un daño muy grande que hacen las naciones y que tiene que ver con la política y con ese deseo. Porque todo lo podemos reducir, Laura, a ese deseo de supremacía. La violencia que se vive en el hogar tiene que ver con las tensiones que hay en las relaciones entre los que componen el hogar. Y los problemas que hay en la comunidad tienen que ver con eso, con las relaciones y también en el mundo, con los deseos de supremacía de algunos países, con el deseo de extender su territorio, de extender su influencia, de ser más fuerte, efectivamente, de hacer bloques. Y de esa forma estamos acabando con la tierra, con la naturaleza y la visión de las personas que estudian esto, de los científicos, es que el mundo se aproxima a un final. Bueno, profe, el panorama que nos has presentado solamente se traduce en tristeza y dolor. Pero vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esta perspectiva, queridos amigos, en el siguiente segmento. Vamos a una nota informativa y regresamos para hablar un poquito de cómo transformamos ese panorama mundial. Ya regresamos. Charles Snyder, en su libro La Psicología de la Esperanza, dice que quienes tienen esperanza en Dios enfrentarán los desafíos con optimismo y reúnen más fuerzas en todos los sentidos. Las investigaciones del psicólogo comprobaron que la esperanza ayuda al individuo a reaccionar positivamente en caso de enfermedades y lesiones. Es más fuerte en tolerar el dolor y su sistema inmunológico es más eficaz. Además, desde finales de 1990, Snyder ha estudiado la esperanza científicamente y ha demostrado su fuerte dimensión espiritual y religiosa, afirmando que permite establecer un vínculo con quienes te rodean y, sobre todo, con Dios. Profe, el panorama que estuvimos hablando en la parte anterior, como dijimos, solamente revela desesperanza, dolor, tristeza. Y vemos que los avances científicos, médicos, es decir, se trata de buscar una solución, pero quizás para esto el humano no tiene como la solución en sus manos. ¿Qué podemos decir para enfrentar este mundo de tristeza y dolor, de negatividad? Bueno, en medio de estas circunstancias, en el segmento anterior no hablamos de las enfermedades que caen como bombas en el seno de la familia, ¿no? Y que afectan a las personas, nos afectan. Nosotros sabemos que una llamada telefónica, pues cambia completamente la vida de una familia o los resultados de un análisis clínico cambian completamente la perspectiva de la familia y la meten por un callejón sin salida muchas veces. ¿A veces sin esperarlo? ¿Algo que ni siquiera una llamada, nada, de la noche a la mañana? Sí, totalmente, sí. Entonces, sin embargo, en medio de esta crisis tenemos que reconocer que ha habido muchos esfuerzos por ayudar a hacerle frente a la enfermedad. Sin embargo, por más esfuerzos que hacemos, nosotros ya sabemos que parece ser que no está en los seres humanos, no está en nosotros la solución completa a los problemas que enfrentamos. Porque el último de los enemigos, la Biblia dice que el último enemigo al que nosotros hacemos frente se llama muerte. Y es cierto, la muerte que se puede presentar inesperadamente, no la estás esperando, te produce un vacío muy hondo. Muchas veces la muerte la estás esperando porque tienes un familiar enfermo. Es más, la ves venir, pero cuando llega te produce un vacío tal que tú dices, efectivamente, la muerte es nuestro más, nuestro último enemigo. La Biblia habla de los problemas que nosotros enfrentamos como seres humanos en el mundo en que vivimos. En la Carta de San Pablo a los Romanos, fíjate que hay un texto en el capítulo 8 que dice, 8.22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate cómo hace referencia a los problemas de la tierra en que vivimos. Pero también dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros. Presenta una realidad del mundo, de la tierra y de los seres humanos. Entonces, Dios, que sí puede tener el control de lo que está pasando en el mundo, tiene la solución en Jesucristo, porque dice, El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, frente a las circunstancias que vivimos, tenemos que mirar a Dios, porque Él tiene una solución para nosotros. A pesar que nosotros mismos nos buscamos este problema. Nosotros nos buscamos este problema, pero Él tiene una solución y es la que tenemos que seguir mirando. Así es. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la entrevista, amigos. Sigan disfrutando de este programa, los siguientes segmentos a continuación. Y ya regresamos para seguir disfrutando de esta entrevista. Si quieres aprender a tener más esperanza en tu vida, sigue estos consejos. Uno, rechaza los pensamientos negativos. Aprende a controlar los pensamientos pesimistas, ya que muchos contienen errores lógicos que tenemos que aprender a combatir. Dos, establece metas realistas, específicas y alcanzables. Confía en que podrás lograrlas y planea las formas de hacerlo. Tres, cambia tu rutina. Cuando la desesperanza te abrume, haz algo que te haga feliz como conversar con un amigo, escuchar música nueva o disfrutar un pasatiempo. Cuatro, busca un buen círculo social. La esperanza se refuerza con la presencia de personas esperanzadoras y positivas en tu vida. Busca la compañía de gente así. Cinco, agradece por tu experiencia de vida. Entender y aceptar todo lo que has vivido, sea positivo o negativo, te permite ver tu pasado como un aprendizaje y enfocarte en las cosas agradables, desarrollando pensamientos positivos hacia el futuro. Vamos a seguir hablando de la noticia más importante para nosotros, profe, y es que hay solución. Jesús es la solución. Me gusta tu planteamiento, ¿no? Dentro de las noticias, la noticia que es una solución. Como dijimos, la tierra gime, la creación gime. La Biblia dice que también nosotros gemimos y esa es una realidad. Pero la Biblia presenta una ventana de solución porque Dios no escatimó ni a su propio hijo, dice San Pablo. Y fíjate que San Juan, en su Evangelio, presenta una de las frases más conocidas en el mundo cristiano. Max Lucado, un autor cristiano, escribió un libro que se titula 3.16, Los números de la esperanza. Los cristianos sabemos de Juan 3.16. Y el texto es muy alentador porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito al mundo, con todos los problemas del mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, se abre una ventana de solución. Por eso creo que nosotros, con el espíritu de compasión, debemos acercarnos a las personas en sus hogares, a las personas que sufren, a las personas vulnerables, a las personas que tienen hambre, a las personas, a las viudas, a los huérfanos, a los migrantes con ese gran problema que tenemos en todos estos años, no solamente en Europa, en Asia, también en América, en los países de América Latina. Entonces, con todas esas circunstancias que enfrentamos y qué bueno que nosotros, con espíritu de compasión, tratamos de dar solución, tratamos de paliar esas circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, ya sabemos que la única y completa solución a los problemas del mundo es que Cristo venga y Dios tome control. Por eso tenemos la esperanza de un mundo nuevo. Y quiero leerte en el famoso libro de los Salmos, algunas frases. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Te imaginas tanta gente que sufre por el sentimiento de culpa? Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son maravillosas promesas. El que no escatimó ni a su propio hijo tiene para nosotros una solución, un mundo nuevo. Mientras que nosotros trabajamos en ayudar a los que nos rodean, tenemos que poner nuestra vista y nuestra mente en Dios, que tiene la solución definitiva a los problemas del mundo. Así es, profe. Qué maravillosa forma de vivir si no es con esperanza, con esa esperanza. Así es. Amigos, vamos a un pequeño corte, vamos a darles algunos datos interesantes a ustedes y regresamos para la parte final de esta entrevista. Las estadísticas sobre el aumento de la maldad en nuestro mundo son brutalmente desalentadoras. Por momentos, la realidad parece superar la afición. Pero si tienes este libro en tus manos, es porque anhelas un futuro mejor. En sus páginas descubrirás que sí tenemos opciones para disfrutar los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo. Leerás acerca del plan para rescatar a este planeta, sumido en tantos problemas de violencia, desigualdad y sufrimiento. Así entenderás mejor lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Conocerás lo que va a suceder muy pronto con este mundo. Bueno, estamos a punto de llegar al final de esta esperanzadora entrevista, profe. Y vamos a hablar un poquito de lo que usted comentó en el segmento anterior, que es ese compromiso que tenemos nosotros de compartir la esperanza que ya nosotros tenemos. La universidad, ¿qué hacemos desde esta universidad con esta esperanza? Pues, fíjate que nosotros no somos pesimistas con respecto al futuro. Miramos hacia el futuro con optimismo. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer todo lo que podemos para atender a las personas que lo necesitan. Pero miramos hacia el desenlace de este drama. Claro. En el desenlace de este drama es importante... Quiero recordarte cómo dice la misión de la universidad. Bien, bien. Y sobre eso nosotros nos movemos. Dice que la Universidad de Montemorelos educa para el desarrollo y el bienestar integrales. O sea, hacemos todo lo que podemos en eso. Con un modelo educativo sustentable que promueve la investigación, hay que buscar nuevas formas. Claro. El servicio abnegado es la única forma en que podemos atender a los demás. Y la visión misionera. Y con la esperanza adventista de un mundo nuevo. Es decir, ¿cómo podemos vivir en medio de esta crisis en la que estamos? Tratando de ayudar a los que están alrededor de nosotros, a los más necesitados. investigar para tratar de resolver muchos de nuestros problemas. Pero ya sabemos que aunque todos nuestros esfuerzos no son suficientes, este mundo necesita la total respuesta de Dios que es un mundo nuevo. Que Cristo venga de acuerdo a como Él lo prometió. Y nosotros en la universidad actuamos en ese marco. en el marco de compasión, de atención a los necesitados y en el marco de una esperanza. Y quisiera leer, leerte y leer a tu audiencia una sección del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y que de ninguna manera lo apocalíptico, hablamos siempre cuando hablamos de lo apocalíptico es cuando ya todo se acaba. Pero no, el Apocalipsis como lo enseña la Biblia es cuando todo lo bueno comienza. Ahora es que empieza lo bueno. Ahora es que empieza lo bueno. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El mensaje bíblico, Laura, siempre es para enseñarnos que Dios quiere morar con nosotros. El problema en el cual nosotros estamos no lo originó Dios, sino el enemigo de Dios. Y Dios tiene un plan para morar con sus hijos y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Ahí radica nuestra esperanza. Entonces, yo podría resumir ¿qué hacemos? Uno, con espíritu compasivo ayuda a todos los que te rodean. Eso. Investiga para dar soluciones y finalmente espera porque Dios tiene la solución. Viene un mundo nuevo. Amén. Profe, muchas gracias por compartir este mensaje tan esperanzador para nosotros. Un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias. En este programa. Amigos, esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta entrevista, que en sus corazones quede la esperanza y que hagamos nuestra parte. Nosotros aquí en la universidad estamos haciendo lo mejor posible. Ustedes desde sus hogares también cumplan con su parte y mantengan esta esperanza en su corazón. Sigan disfrutando de las demás partes de este programa que es para su beneficio. Hoy hablaremos del aguacate. Cuando alguna fruta o verdura se torna negra genera desconfianza, pero no es así en el caso del aguacate porque sabemos que bajo esa cáscara negra hay una parte verde, suave y deliciosa. Además de su sabor, su textura, tiene ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados que te van a ayudar a mejorar nuestra función cerebral y también van a disminuir los niveles de colesterol malo, promoviendo así la salud del corazón. Y por si fuera poco, tiene vitamina A y vitamina E que esta nos va a ayudar para mejorar el aspecto de nuestra piel y también de nuestro cabello. Si apretamos un aguacate y si no lo guardamos en un lugar fresco y ventilado y no lo cuidamos, el aguacate no nos brindará lo que puede darnos. ¿Qué tiene que ver esto con la esperanza? ¡Mucho! Ya que si nosotros tratamos correctamente a la naturaleza, a las personas y tomamos las situaciones de una manera positiva, veremos nuestro panorama como si abriéramos un aguacate, negro por fuera pero verde y hermoso y además delicioso por dentro. El verde es un color que nos inspira esperanza. Por más mal que pueda estar pasando en todo el mundo, tenemos a Dios y la esperanza de que pronto vendrá y eso nos hace sacar lo mejor en todo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mensajes hay para nosotros en esta ocasión? Ha comenzado el año, ya han pasado algunas semanas y los propósitos que nos hicimos pues estamos esforzándonos por cumplirlos. Pero yo te quiero decir que aún y cuando te enfrentes a algunas adversidades, algunas situaciones difíciles en tu vida no te olvides que tenemos un gran propósito que queremos lograr y que queremos alcanzar. Por eso quiero compartir contigo lo que dice Tito capítulo 2 versículo 12 la parte final dice vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente mientras mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te diste cuenta? Dice ahí esperanza bienaventurada y esa es la manera como vamos a hacerle frente a todas las adversidades porque seguramente durante este año vendrán cosas muy buenas pero las las que sean complicadas las que nos cueste trabajo el esforzarnos más persigamos este objetivo es una bienaventurada esperanza que te dará paz y te dará tranquilidad de saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo para gloria de Dios mucho ánimo mucha fortaleza y que esto sea una realidad para tu vida el día de hoy que Dios te bendiga Amigos como ya vimos tenemos un panorama desalentador en el mundo pero no olvidemos centrarnos en la esperanza de un mundo nuevo por medio de Jesús nos vemos en otro capítulo de queremos saber un回來 El día de hoy es un panorama en el vídeo Gracias.